Para ustedes, el tema nos dice... Este tema se dedicamos a mi compadre Gerachis Como le gusta Se llama Quizás Vamos a chingarnos una radiocumbia Así Así que suele Tóquenle, que toquenle, que toquenle Tóquenle cumbia Suéltala, papá, venga ¡Órale! ¡Qué bonito suena! Vamos a ponerle Sabor al sabor Cumbia Ritmo y sabor Cumbia ¡Qué bonito suena! Se llama Quizás ¿Cómo dice? Quizás Ahora estés pensando Poco en mí Vamos a ver el análisis El famoso tenachis Esto sí es cumbia Lo demás Es histórico El famoso Simplemente para estar Organización Locos del sabor Vamos a ver el chorro Vamos a ver el chorro Que hace un rato ¿Cómo dice él? Sí Te dormí La trigo con mi almohada Sobre ti Me confesé Que hoy te extrañé Escucha Yo te quiero Aunque tú no Me creas Te inventaré ¿Cómo dice él? Un nuevo método Que no te ama Que no te daño Que no te daño Que no te daño Vamos a chingarnos Una radiocubia Se siente un favor Don a mi gente Luis Colota No haré jamás De la música exclusiva Echale el sabor Para la gente De Capuloma Haber contigo Una nueva historia Esta noche No te invito jamás Un amor de dos Un amor de dos Un amor total Póngale el sabor Un nuevo método De amar Así Que no te daño Que no te daño Que no te daño El último tema Se siente un favor Gracias Fabi Richard Muchas gracias Que te dejo Luis Colota Radio Cumbia Se llama quizás Que no te digo jamás Un amor de dos Un amor total ¿Cómo dice? Y que suene la cumbia Papá Tóquenle Tóquenle Sonido Manhattan Javier Barbosa Y vamos Y nosotros somos El tema de La razón de mi existir El grupo Quintana Ahorita el grupo Café Con placer Ya nos vamos Gracias Y vamos Dice Dice Quizás Detrás de otra ilusión Es el amor Ya nos acompaña Toda la furia letal Toda la gente que nos acompaña Gracias No te escucho Ay colomba Y te mueres por sentirme cerca Y yo Que hace un rato Trato De dormir Lateco con mi almohada Sin ti Vamos a ver el sabor Dice Porque en el cielo aviones En la tierra camiones En el río frío Que hoy y siempre Los más chingones Venga para el curro Este es Ami Solitario El maldito Califa 96 Toda la gente Allá en el río frío Aquí también Que no te dañes Que no compares Que no te hagan dudar Échale el sabor Para toda la gente De río frío Aquí en el mirador Y si Vaya con sabor Dice Para el famosísimo Guasón Que le dedica el tema Al famoso Gerachis Un amor total El último cachito ya se va Que hoy te extrañé Un saludo especial Para la famosa Chiquis A pinche chipis A pinche chipis A pinche chipis Como dice Te inventaré Un nuevo método de amar Que no te dañes Que no ocupa Buenas noches señores Que no te hagan dudar Queda con la presencia Grupo Café Así Y ya se va Un amor sobre tu piel Haber contigo Una nueva historia Que no ha vivido jamás Un amor de dos Un amor de dos Un amor de dos Gracias Producción Producciones Río Producciones Río Récords Muchas gracias Gracias por las Atenciones Nos despedimos señores Aquí está la presencia de los grandes amigos